Hola, ¿cómo están? Soy Coach Israel aquí en Seattle en SGA y voy a intentar hacer un calentamiento de piso para niñas entre 8 y 10 años. Lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda, no me juzguen si no me aprieto tanto como quisiera, pero vamos a empezar a hacer como una corridita de unos 2 minutos y luego un estiramiento activo y acabo con preparación física muy rápido. No espero tardarme más de 6 minutos, ¿va? Aquí estoy haciendo como patadas laterales con las piernas bien estiradas, brazos laterales, abdomen adentro y luego puedo cambiar la postura con brazos arriba, alargando, sintiendo bien los brazos estirados, estoy activando bien mis músculos y luego puedo cambiar la posición hacia abajo, patear al frente. Me gustan más los brazos laterales, vamos a cambiarlos. Punta, punta, rodilla, rodilla, estiro, estiro, brazos arriba y sigo pateando. Aquí estoy activando mis cuadríceps, sintiendo mis puntas, alargando la espalda. A ver si no me canso mucho. Voy a hacer círculos de brazos, siempre pensando en la calidad. En las piernas, en las piernas, hacia atrás. Grandes movimientos, chases, laterales, brazos grandes. Ahora voy a hacer una caminata de talón. Sí, los brazos se pueden cansar un poco, pero está bien. Es parte del objetivo. En relevé. Estirando bien las piernas, pueden ser brazos abajo, laterales o arriba bien estirados. Aprieta bien las pantorrillas o afuera. Aquí como activar bien la espalda. Subiendo la rodilla. Y estoy listo para el estiramiento. Un estiramiento activo. Abajo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Abro piernas. Estiro ahí las caderas. Siento las articulaciones de mi espalda baja, de las caderas. Subo brazo. Ahí me tengo la espalda. Qué rico. Cambio. Abajo y al frente. Piernas juntas. Intento bajar lo más que pueda. Estiro piernas. Y luego bajo. Talón arriba. Estiro bien allí. Activo las pantorrillas, los tobillos. Arriba en relevé. Abajo en relevé. Arriba. Mi equilibrio no es el mejor. Tuerzo. Y alargo. Giro. Y alargo. Toco. En medio. Abro aquí. Talón abajo. Punta estirada. Pecho ardido. Cambio. Pierna larga. Punta. Talón abajo lo más que se pueda para estirar bien el tendón. Laterales. Tiro bien las piernas. Tiro bien las piernas. Chicas, pónganse los guantes. Acabándonos, vamos a las barras. Arriba. Y estiro. Y estiro. Arriba. Me gusta hacer como este pequeño jueguito de brazos. Se ve muy padre cuando todo el equipo está trabajando igual, al mismo tiempo. Y aguanto. Y estiro la espalda baja. Arriba. Y atrás. A este le llamo. Ya se me olvidó como le llamo. Este es el barquito que así le llamaba en Monterrey. Y aquí le llamo CEO. Con piernas dobladas. Y este le llamo Doggy. Con el talón abajo es bien importante para que se estiren bien el tendón de Aquiles y la pantorrilla. Y luego releves. Abriendo bien el hombro. Y luego voy a hacer como una patada atrás. Grande. Y al frente. Patada y abro el hombro. Al frente. Estiro las puntas. Estiro ahí. Al frente. Puede ser lateral. Puede ser arriba. Puede ser en la cintura. Depende de cómo se sientan. Cambio de pierna. Bueno. Aquí debería haber el split. Vamos a ver qué tal. No es ni malo. No me juzguen. Ay. Bueno. Duran como unos 15 segundos. Yo ya me cansé. Cambio de pierna. Y ese es mi bueno. Ahí lo estiran. Ok. Y luego patadas. Pierna estirada. Círculo grande. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Laterales. Al otro lado. Y aquí deberían de hacer unas mesas. Mesas. Yo no puedo tan arriba. Me duele un poquito la espalda. Aguantan. Y luego pierna sencilla. 10 segundos. Pierna sencilla. 10 segundos. Y luego bajan. Y arcos. Yo no puedo. Pero pueden intentarlo. 10 segundos. Y luego con una pierna. 10 segundos. Otra pierna. 10 segundos. Y estamos listos. Espero les haya gustado.